El torneo es para el 28 de julio, el próximo. Estamos preparando un evento que va a durar todo el día, doble vuelta. Se juega a 18 hoyos, 9 y 9. Ya tenemos previsto cómo va a ser toda la dinámica del torneo. Tenemos los trofeos ya separados, preparados para ese evento. Después ya lo van a poder mirar. Se va a jugar en todas las categorías, caballeros y damas. Hay premios para todas las categorías. Tenemos sorteos, tenemos un lunch. Hay un servicio bastante interesante, como todos los torneos que organiza el Alto Verde. Esta vez Sancor Seguro se encarga de sponsorearlo, como así lo hacen otras empresas de la zona. ¿Dónde se estaría llevando a cabo el torneo? La cancha del Alto Verde, en el regimiento 28, entrando por el puesto 2, donde están las canchitas de fútbol. Ahí está nuestra cancha de golf. Sabemos que están abriendo las inscripciones, ¿verdad? Así es, ya están las inscripciones abiertas. Estaban saliendo las invitaciones ahora, en el día de hoy. Generalmente la última semana es cuando se inscriben la mayoría de los participantes, teniendo en cuenta que viene gente de Orán, de Tabacal, de San Pedro de Jujuy, de La Esperanza, viene gente de algunos de Tucumán y Salta, por supuesto. Requisitos básicos sería tener un conocimiento, algo en que sea. Saber jugar golf, algo, es para participar, es para divertirse. Por supuesto que muchos, la gran mayoría juegan para ganar, siempre. Pero el tema es divertirnos, pasala lindo, digamos un fin de semana o el día sábado de confraternidad, ¿no? Una preguntita. ¿Cómo se está llevando a cabo el jugar un golf? ¿La gente se ha estado incorporando más al querer saber, al querer aprender? ¿Ese está saliendo generalmente bastante aquí en Tartagal? Sí, sí, nadie nace sabiendo. Toda actividad deportiva, uno se prepara, practica, digamos, va perfeccionando su juego, como en todo, como en volei, como en fútbol, como en todo. Muchos tienen una condición natural de juego. Y, bueno, lo van practicando, lo van afianzando y son buenos, buenos jugadores. Por ejemplo, el Alto Verde tiene una escuelita de golf para niños, que está, la maneja el profe Abba Pinto con Edison Enrique y otras personas más, donde se encargan de enseñarle y darles un lugar para que los chiquitos aprendan el juego, practiquen y, bueno, para si en un futuro llegan a ser buenos profesionales, en buena hora. Muy bien. Entonces, desde ya hecha la invitación para inscribirse y también a las personas que deseen concurrir a observar cómo se juega el golf. Así es. Lamentablemente no hay mucho, hay ciertos sectores donde se pueden ver, en un torneo de golf no se lo puede seguir normalmente por el tipo de cancha y el tipo de juego que es, ¿no? Pero hay sectores especiales donde la gente puede pararse a mirar, puede observar cómo se juega. Ahora, en eso sí están todos invitados, no hay ningún problema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!